Larín, siempre que manejemos hay que respetar las señales de tránsito, así como esa Sí, pero a todo esto ya me dieron ganas de ir a orinar ¡Paremos y vamos! ¡Sí, vamos! ¡Ey! Sabían de que en esta zona es un delito estar orinando Pero ¿y dónde está la señal que no la vimos? Así que por esto los tengo que detener Pero primero los voy a revisar ¡Ey! ¡Y rosadito! ¡Vaya el primero! ¡Mamá! ¿Y ustedes por qué están aquí en prisión? Ah, porque incumplimos la ley Como no tengo la chancla de hierro ahorita Les voy a dar con esta de madera que he hecho aquí adentro Este aceite lo voy a botar ¡Ey! ¿Qué vas a hacer? Es que este aceite ya no sirve, ya lo usé dos veces Pero este aceite todavía aguanta otra cocinada Me imagino que este aceite también pensaba en botarlo Si todavía aguanta Si de tanto recoger aceite ya tengo para cocinar una semana Por eso me voy a cocinar un huevito No hombre abuela, así como está de quemado ese aceite Mejor dámelo para la moto Tiene sabor a pollo Pero quizás es el de la semana pasada ¿What? No me pregunten cómo hice para conseguirlos Pero los conseguí Ahora vamos a preparar mango Porque ustedes siempre me lo pasan pidiendo Así que démosle Le echamos la sal primero Uy mírame Se te está haciendo agua la saliva Y le echamos chile Miren ve chilito Y por último el limón ¿Y ese látigo para qué lo tiene? Y todavía preguntan para qué tengo este lazo Señora Larín Hemos recibido muchas llamadas de parte de sus vecinos Así que ahora la tengo para detener Y tiene que dar explicaciones de todo esto Última hora Acaban de capturar a la mamá Larín A la cual incautaron muchas chanclas de hierro Que son con las cuales castigaban Mi mujer Una piñata Voy a ir a buscar el bate para reventarla Ya no está Yo lo vi por aquí Ya se fue Larín Voy a cambiarle la piñata real Fuera esta de hierro Pero antes hay que forrarla Son punas cambiado Listo Listo Terminé Ya lo encontré Larín Dale a la piñata ¡Sí! ¡Ay! Que me dolieron las manos Mamá Me picaron los zancudos Rápido Hay que poner el aután Hay que poner aquí Aquí también Y hasta en el gavetero también Pero ¿y por qué tanto? Sí Y ya puse todo este montón en la sala Y no se va Pero con este grande Sí me lo voy a acabar Mamá Ya deja de ser tan exagerada ¿Exagerada? Ah pues que te piquen Jugamos al ladrioncito ¡Sí! ¡Yo la hago! Listo ya la terminé ¡Tocó línea! ¡Tocó línea! ¡Tocó línea! ¡Yo no tocó a línea! ¡Sí tocaste! ¡Qué no! Si van a estar haciendo darnos un juego Si no juego ya no juega nadie Hasta chiquitas enojadas Ya vine de trabajar Larín veamos caricaturas juntos Y te compré la chis que te gusta ¡Sí papá! ¡Papá! ¡Lo mejor del mundo! Ya vine de trabajar ¿Y Larín? ¡Larín! Vamos a ver caricaturas juntos Y comámonos la chis que tanto te gustan Ahorita no papá Estoy jugando y voy a perder por tu culpa Además Ni me gusta ver caricaturas ya Porque yo ya no soy un niño Ya me aburrí Siempre valora a tus padres Porque ellos siempre quieren verte feliz ¿Y hoy qué estás inventando papá? ¡Ah! Es que como a tu mamá se le arruinó la moto Y yo tenía un inodoro Hice una moto cagadera ¿Y eso cómo funciona? ¡Fácil! Solo lo aceleras a moto Y ya cae el agua Y así se van tus necesidades Y si te querés rasurar Cag***o Para eso tienes los espejos Mi papá sí es inventor Cuando cumples años en enero ¡Feliz cumpleaños hijo! Y Tomás te traje recalentado para que comás ¿Y recalentado por qué? Como anoche estuvimos enfiestados Tenemos que acabarnos el recalentado Y te apuras que te faltan los panes con pollo Y yo te traje esto Han de ser las chanclas Nike le pedí Como no me alcanzó para comprarte unas nuevas Te hice unas de pan Y este es mi regalo Y eso ni siquiera es un regalo Y esto ni por cerca son las chanclas que yo quería Y aparte yo no quiero comer recalentado ¡Ey! Aprendí a valorar Que no ves que no tenemos dinero Por eso ni el reloj hemos cambiado Voy a inaugurar el año como una broma Le voy a echar este colorante al champú Para cuando Larín se venga a bañar Se quede todo negro Porque esta es pintura permanente Ahora solo esperar a que llegue Ya entró Larín caíste ¡Mamá! Tienes cinco minutos para salir corriendo ¡On run! Perdón mamá no lo vuelvo a hacer Yo sé que hice mal con botar eso Pero perdóname por favor No me castigues No, no te voy a castigar ¿No me vas a castigar? No Qué raro Ah, pero si rompo esto Sí se va a enojar Perdón mamá Yo sé que rompí el vidrio No lo vuelvo a hacer Por favor discúlpame Pero no me castigues Ay, no te voy a castigar Ya estás grande Y ya sabes lo que haces No me castigó No me castigó Mamá se me olvidó Darte esta ropa Que me la lavaras Pero si sacaste todo lo que tenías En la bolsa de los pantalones ¿Verdad? Sí, ya se lo saqué Sí, porque después Toda la ropa se arruina Con un papel que andes en la bolsa Mucho, mucho más tarde Larín Te dije que sacara todos los papeles De la bolsa de los pantalones Pero si yo recuerdo Haberle sacado todo lo que andaba en la bolsa Mirá cuánto papel andas aquí Mirá, mirá Mirá bellacita en todas las bolsas Y ya me manchaste toda la ropa Por esos pinches papeles Larín, juguemos piedra, papel o tijera Y al que pierda Le enterramos la cabeza en harina Dale, está bien Piedra, papel o tijera Ya Te gané Voy primero Vamos otra vez Vamos con la segunda ronda Piedra, papel o tijera Ya Te gané Voy yo Vamos con la última ronda Piedra, papel o tijera Ya Te gané Te gané Amiguita, regresaste Me trajiste un regalo Sí Gracias Quiero ver Quiero ver qué es Quiero ver Quiero ver Una switch Uy De nuevo Un iPhone Feliz Navidad Igualmente Feliz Navidad Amiguita Qué raro Me encantan Me encantan Hasta que se cayó Esas brasas No, no sé Que no te has dado cuenta Que reprobaste el año Ay, me arde Me duele Esta es mi familia Qué pasará Si a mi mamá mocha La hago Colocha Y en qué momento Me hice colocha Funcionó Y si le dibujo guantes Uy, aquí están haciendo brujería Y si al harín le quitamos esta camisa Y le ponemos una que diga al harín como esta Y si a mi papá le dibujo barba Sí, pero que también tenga pelos Arriba Y abajo Y abajo también Dicen de que si probamos este chocolate Nos vamos a hacer más locos de lo que estamos Eso es mentira Quiero ver Tengo que secar un río 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 Ahora voy yo A mí nada me pica Nada me pica Nada me pica Eso es mentira Soy una gallina ¿Una gallina? Sí, querés ver dónde tengo los huevos Me dijeron que hay una fuga de agua en esta calle Tengo que arreglarla para que la comunidad esté contenta Estos desgraciados siempre quitando el agua y no avisan Ey, ¿quién está cag***o si no hay agua? ¿A qué hora van a echar el agua, hijos de la c***? Listo, terminé Me imagino que la gente debe estar feliz que ya arregle las tuberías Ya muchos se habían tardado Ya corté el mango No puede ser Cayó el mango en la caca Ya sé, lo voy a limpiar con unas hojitas Y se lo voy a dar a Larín para que se lo coma Larín, te traje este mango Gracias, Junior Ahora que recuerdo, mi mamá dijo que quería comer mango Mejor se lo voy a regalar a ella Mamá, te traje este mango Gracias, hijo Ahora que recuerdo, Junior dijo que iba a ir a cortar mangos ahora en la mañana Quizás no encontró Mejor le voy a dar este mango a él Junior, te traje este manguito Gracias, mamá ¡Sabe a caca! ¡Sabe a caca! Que andas muchas cosas, no andas algo de comer Hay que cocinar algo, mi hermano ¿Querés el huevo con sal o sin sal? Este aquí anda de todo Oh no, llegó mi tía y ella es muy chismosa Tengo muchas cosas que contarte que ha hecho ese tu hijo que tenés Él a la calle sale mal vestido Me lo encontré tomando, fumando Y de tanto que estaba tomando y fumando que quedó tirado en la calle Lo encontré peleando en la calle Y luego lo encontré asaltando a una anciana Y creo que lo denunciaron porque después lo tenía la policía en la calle detenido Y por último se lo llevaron preso Ah, ¿con que todo eso andas haciendo en la calle? No mamá, todos esos son inventos de mi tía la chismosa Inventos tuyos quizás ¡Eso te lo ha ido! ¡Uy, papitas picantes! Esta es una misión imposible para Larín ¡Uy, allá están! Nada es imposible para Larín Ah, ¿con que agarrando las cosas que no son suyas? Y aparte jugando a ser soldadito Esperate, ya vamos a jugar, solo me quito el vestido ¿Está bien así con una? ¿O qué tal te parece con dos? ¡Dale, juguemos! ¡Juguemos! Mi mamá está loca ¿Escuchaste? ¡Vamos a ver! ¡Sí, vamos a ver! ¡Santa! ¿Y qué me trajiste? A ti te traje esto ¿Y qué es? ¡Una Play 5! ¡Santa! ¿Y qué me trajiste a mí? Te traje esto ¿Y qué será? ¿Qué será? ¡Un iPhone! ¿Y a mí qué me trajiste? A ti te traje esto, como sé que sos soldador ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Gracias, Santa! ¿Y a mí qué me trajiste? Te traje esto ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Y una caca por qué? ¡Ah, por lo caca que te has comportado todo el año! ¡Eso te pasa por malo! Ya me llené, pero voy a guardar las gomitas en este frasco para comérmelas más tarde Yo había dejado unas gomitas aquí Ahora voy a echar estas anaranjadas con amarillo aquí Y espero que nadie se las coma ¡Como que alguien está de mañoso aquí! Hoy he puesto estas gomitas rojas acá Porque le voy a mezclar estas gomitas que son las más picantes del mundo Así se le va a quitar la maña de estar comiendo las cosas que no son de él ¡Qué aburrido está! ¡Ah, con que el harín está aburrido! Toma, para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido, aquí hay tránsito ¡Mamá, se van a quebrar! Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar del bañil ¿Está bien así, Larín, o seguís todavía aburrido? No, mamá, suficiente para divertirme todo el día ¡Hola, niño! ¿Querés dulces? Larín, ¿nunca le agarres dulces a un desconocido? ¡Sí, mamá! ¡No! ¿Y paletas? ¡No, claro! ¿Y galletitas? ¡No! ¿Y una coquita bien helada? ¡No! ¡Ay, no cayó! ¡Nunca le agarres dulces a desconocidos! ¡Hasta que nos encontramos! ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal, pero cuando hablo, hablo como cachetes ¡Mmm! Ya sé qué es lo que voy a hacer ¡Hey! ¡No es tan chiquito! ¡Cachetes! ¡Larín! ¡A comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Ahí voy, mami! ¡Ya vine, mami! ¡Qué raro que Larín Junior vino si él nunca se caso! ¡A comer, amor! Este cachetes está muy raro ¡Ey! ¿Qué estás haciendo con los muñecos? ¡Dale uno! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya no puedo! ¡Ya está! ¿Nos podemos sentar a conversar? ¡Ay! ¡Te la creíste! ¡Ay! ¡Hace mucho calor! ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? ¡No! ¡No! ¡Aaah! Y a la próxima te meto un lapicero cuando era niño estaba diciendo ¡Papá, me duele mucho! ¡Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá! ¡Me voy a poner este clavo en el dedo! ¡Le voy a poner papel higiénico! ¡Le voy a echar colorante! ¡Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo! Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá ¡Te puede pasar algo! ¡No, no va a pasar nada, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¡¿Qué le pasó?! ¡Me duele, mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Mamá, me duele! ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá, me duele mucho! ¡Sácamelo, por favor! ¡Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín! ¡Ay, papá, me duele! ¡Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo porque ese anillo no es de tu medida y te puede quedar trabado. Mi mamá dijo que no me lo pusiera pero yo me lo voy a poner. ¡No me pasó nada! Mucho, mucho más tarde. ¡Mamá, se me quedó trabado el anillo! ¡No! ¡Poné el dedo y te le voy a echar agua! ¡Mamá, me duele! ¡Ay, no! ¡Mejor te voy a echar risa para que te haga espuma! ¡Ay, me duele! ¡No vale más! ¡No es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larín! ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar atrás. ¡Sí, sí! ¡Con eso pueda que salga! ¡Ay, me duele! ¡Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos! ¡Ay, mi dedito! ¿Apenas me da un café? ¡Claro, con mucho gusto! Bueno, como este no me está viendo le voy a robar un pan. ¿Ve este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café, amigo. ¡Muchas gracias! ¡Ey, amigo! ¡Le voy a hacer magia! A ver, voy a agarrar un pan de los que tiene acá, me lo voy a echar a la bolsa y por arte de magia va a aparecer en el bolsillo del otro cliente. ¡No! ¡Eso es imposible! Bien, es más, se lo voy a sacar del bolsillo a él. ¡Mire! ¡Aquí está! ¡Guau! ¡Nunca había visto algo igual! Bueno, me tengo que ir. ¡Feliz tarde! ¡Que le vaya muy bien, amigo! Este sí es metido. Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Mi mamá y mi hermano están dormidos. Les voy a hacer una broma. Voy a partir un limón por la mitad, lo voy a poner en el exprimidor y se lo voy a echar en la boca ahorita que están dormidos. ¡Ja, ja, ja! ¡Soy malo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Larín Junior, deja de estar haciendo eso! Mamá, tengo una gran sed. ¡Ay, Larín, en la refre y agua! No voy a estar tomando coca como siempre. No, mamá, ya no tomo coca. Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua. ¿Ves que solo pensas en tomar coca y no agua? No, mamá, de seguro esa agua está embrujada. Esta es la real. Esta sí. Según son las ganas de tomar coca, ¿qué has confundido el agua con una coca? No, mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca, voy a tomar agua del garrafón. Sí, ya mero lo vas a dejar como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca. ¿En qué momento el garrafón se convirtió en Coca-Cola? Esto no me puede fallar. Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera. No puede ser, todo se transforma en coca. Mi mamá está distraída, no creo que se dé cuenta que agarre un dorito. Larín, deja eso que hoy no te voy a dar doritos. y enójese lo que quieran. Yo solo quería un dorito. Hija, me regalas un dorito. Ah, sí, agárralo, mamá. Gracias, hija. Larín, toma, aquí está tu dorito. Gracias, abuela. Cuando a tu novia le gusta el picante. A mi novia le gusta mucho el picante y a mí no me gusta para nada. Pero es amor. Ay, no, cómo pica esta cosa. Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor. Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada. ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo, por eso estoy llorando. Amor, seguro que no te pasa nada. No, mi amor, seguro que estás bien. No pasa nada. A mí me encanta el chile. Uy, qué picante está esto. Mamá, tengo una gran sed. Ay, Larín, en la refre y agua. No voy a estar tomando coca como siempre. No, mamá, ya no tomo coca. Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua. ¿Ves? Que solo pensás en tomar coca y no agua. No, mamá, de seguro esa agua está embrujada. Esta es la real. Esta sí. Según son las ganas de tomar coca, ¿qué has confundido el agua con una coca? No, mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca, voy a tomar agua del garrafón. Sí, llamero, lo vas a dejar como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca. ¿En qué momento el garrafón se convirtió en coca-cola? Esto no me puede fallar. Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera. No puede ser. Todo se transforma en coca. Mamá, puedo jugar en el bus abandonado. Sí, está bien, Larín. Hola. Amiguita, estás aquí, juguemos. Si te atrapo, perdés. El bus. Picon. Larín, vámonos. Ya me llamó mi mamá, me tengo que ir. Ya voy, mamá. Adiós, amiguita. Larín, ¿y de quién te estás despidiendo si ahí no hay nadie? Bien, mamá, ahí está mi amiguita. Ay, no, este niño siempre dice que juega con alguien. Qué raro, ya no está. Larín, mira, encontré un guante mágico que con solo hacerle así desaparece las cosas. Eso es imposible. Si me haces desaparecer los zapatos, te creo. Sí, está bien. ¡Guau! Ahora se me desaparecer el gorrito. Préstamelo, quiero intentar yo. Tomá, quiero ver, vamos a hacer desaparecer eso. Ahora la perrita. Ahora algo más imposible, el carro. ¡Qué divertido! Sí, Larín, pero ya devolveme mi guante. ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues lo voy a decir a mi mamá. Decirle. ¡Mamá! ¿Qué? Larín, no me quiere devolver mi guante mágico. Larín, devolverle el guante mágico a tu hermanito, si no te voy a castigar y no creo que... Lo siento, mamá. Ni para acá. ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder en mis manos. Los vasos en esta casa que se han hecho, de seguro Larín los tiene en el cuarto. Voy a revisar. ¡Santo Dios! ¡Qué desorden tiene este niño! Estos zapatos desde que fue a la manglera nos los ha lavado demasiado. ¡Qué cochino! Aquí tiene estos volados de comida. ¡Ay, no! Aquí están los calcetines que les regalé la vez pasada. Están todos tiesos. ¡Ah! ¿Cómo tiene el ventilador? ¡Anante sí funciona! ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer que hace así de duro? ¡Mamá! ¿Y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes en este tu cag... Hola, tú eres el que vende la tele, ¿no? No serás tú, adivino, ¿no? Sí. Anda, mira. Bueno, pasa, pasa. Sí, ya estoy dentro. Oye, chaval, espera aquí. ¿Qué pasa? No te pienso rebajar ni un euro, ya te lo estoy avisando. No, 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 el precio se queda como está. Bueno, a mi león no, porque vamos. ¡Uy! Le acabas de dar un golpe a la tele. No, hombre, no, pero si estos cacharros, mira. ¡A prueba de balas! No le den más. ¡A prueba de balas! Bueno, entonces lo que... Me cago en la bársala, pero qué pedazo de salón. ¿Pero qué haces? Así tú tienes que tener chacha para que te limpie todo esto, hombre. Bueno, ¿podemos ir a ver la tele, por favor? Sí, pero sí, bravo. Visto lo visto, el precio te lo subo, ¿eh? Te lo subo. ¿Cómo se ve la condena, eh? Que si está toda rota. Bueno, no te pongas tiquismiquis porque estos son fallos del uso que los tiene cualquier tele. Sí, pero si solo se ve un cachito ahí. Pero déjame que te explique porque mira, esto lo dejas ahí. No, 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 para. Bueno, pues esto ya está. Venga, 300 euros y te las estoy regalando. Hemos perdido de esos. ¡No, hombre! Lo que faltaba, cayó la pelota en el hoyo. Hay que ir a traer la escalera para sacarla. ¿Qué hondo está? ¡Ey, no! No te llevé la escalera. Ahí encontré la manera para salir, ¿vos? ¡Junior! ¿Y hoy cómo voy a salirte acá? Hay que ver cómo sale. Mucho, mucho más tarde. Junior, ¿no ha visto alarín? Pero esta me la va a pagar alarín, ¿eh, Junior? ¿Dónde la novia anda? ¡Ey, trajeron una tarea de cartón que nos pidieron. Sí, yo hice este aparato para jugar mi jueguito de carrera. Yo traje esta mano de cartón, ve, que puedo agarrar cualquier cosa con solo mover los dedos. Esos dos inventos de cartón no son nada. Yo me hice un ventilador de cartón. Pero con lo que les voy a ganar a ustedes es que hice esta cachucha de cartón nai. ¿Y ustedes no han visto mi maletín de cartón nai? ¿Y con eso crees que me vas a ganar? Yo me hice estos zapatos nai a ir for one. ¡Oh, quebré el tele! Arruinaste el tele, mereces que te castigue. ¡Ahora sí, Larín! ¡Ya no tenés escapatoria! ¡Ya no hay quien te salve! ¡A mi nieto no lo vas a estar castigando! ¡Gracias, abuela! ¡A comer! Falta la coca la voy a ir a traer. Mi mamá se fue a traer la coca y dejó el pollito. Me lo voy a comer. ¡Oh, no! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ah, ya sé qué voy a hacer! Ya traje la coca lista en los vasos. Para huevonear y para comer sos bueno, pero para trabajar nada. Y como les decía, niños, bueno, tocaron al recreo. Pueden salir. ¡No! ¡No queremos salir al recreo! Pero tienen que salir al recreo, niños. Nosotros lo que queremos es estudiar y hacer exámenes. Sí, maestra. Pero tienen que salir al recreo. Nosotros queremos que nos ponga tarea. Ah, pues voy a mandar a llamar a su mamá. ¿Aló? ¿Aló, maestra? Mire que sus niños no quieren salir al recreo, quieren pasar haciendo deberes. Niños, salgan a jugar al recreo. ¡No! ¡No queremos, mamá! ¡Que salgan, les digo! ¡Está bien! ¡Chu, no querías salir al recreo! Yo peor. Junior, comete las verduras. ¡No, pero! ¡Tú! 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 ¡Sí, mi amor! ¡Te traje esta bolsa de dulces de México! Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno. Pero yo eso quiero y quiero una hamburguesa. ¡Ay! ¡Sí! Ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's. Larín, tenés que comerte todas las verduras. No me gustan las berenjenas. ¿Qué te las comas, te digo? ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, hermano! ¡Me golpeé el ojo! ¿Y qué te pasó? ¡Una piedra me cayó en el ojo! Ya vengo, te voy a ir a traer alcohol y unas benditas. Lo logré engañar, me voy a comer su pizza. ¡Rápido, rápido! ¡Te voy a echar alcohol! ¡Te engañé! Y así como sos de tonto, tal vez me puedes traer un refresco. Ya sé qué voy a hacer para vengarme. Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya. Así se va a llevar un tremendo trago amargo. Toma, Larín, te traje tu refresco. Muchas gracias, microbio. ¿Y esta basura qué es? Abuela, tengo sed. Sí, hijito, pidámosle agua a ese muchacho. Muchacho, nos regala agua para tomar, por favor. Sí, claro. ¡Manzana! ¡Manzana! Larín, deja eso ahí que eso no es tuyo. Aquí está el agua. Muchas gracias. ¡Gracias! De nada. Ah, pero antes de que te vayas te quiero regalar una manzana. ¡Gracias! Ahora vamos a probar sabritas mexicanas. Tortitos. Chipotles. Churromay. Hasta el momento este es mi favorito. Takis azules. ¡Qué rico! Sabritas adobadas. Hasta el momento me gustan más los takis azules. Totis con chile y limón. Está riquísimo pero sigue ganando el takis. Ahora rancherito. Definitivamente gana el rancherito. Es mi favorito. Junior, comete las verduras. No, pero te doy dulces. Sí, mi amor. Te traje esta bolsa de dulces de México. Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno. Pero yo eso quiero. Y quiero una hamburguesa. Sí, ahorita te voy a traer una hamburguesa al McDonald's. Larín, tenés que comerte todas las verduras. No me gustan las berenjenas. ¿Qué te las comaste, digo? Sí, sí, sí. Hoy le voy a hacer una broma, Larín. Le voy a decir si no tiene valor de meterse este búnker abandonado. Y cuando ya esté adentro lo voy a encerrar y le voy a poner un candado. Soy malo. Larín. Larín. ¿Qué? ¿A que no tenés valor de meterte a este búnker abandonado? Nombia, ¿y nos puede pasar algo? Ay, la niña tiene miedo. Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo, Larín Junior. ¿Ves que no tengo miedo? Llegó la hora de encerrarlo. Le voy a poner el candado. No, 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 no cerres, por favor, Larín Junior, te lo suplico, no cerres. ¡Larín Junior! ¡Larín Junior! ¡Sácame de aquí, por favor! Gente, comenten si quieren que me vengue de Larín Junior. ¿Quién conoce mejor al otro? Comida favorita del otro, la pizza. El mango. Sí, sí, sí. ¿Color favorito? El rojo. Y el rosado. Sí. Sí. ¿Sabrita favorita? Las light. Los takis. Sí, claro que sí, muy bien. Bebida favorita, la coca. Y la fanta. Sí. Perfecto. Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín. Ah, con que extrañan que coma mango. Vamos a romper nuestra alcancía de mango. Mangos, 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 mangos. Chile, tajín, limón, sal. Mango querían, pues comamos mango. El problema no es cuando entra, sino cuando sale. bueno, me voy a deshacer de la chancla. Quizás le hice muy suavecito. Ni esto fue suficiente para despegarla. Y esta chancla que acaso le nacieron raíces. Si no quiere por las buenas, tiene que querer por las malas. Ni la pulidora le hizo efecto. Vamos a la cuenta de tres, dos, uno, ya. Me rindo. Es imposible levantar esa chancla. Y mi otra chancla. Ah, aquí está. Eso es imposible. Tarín, probemos dulce mexicano. Sí, démole, yo voy a probar este Lucas Pansón. Está rico. Y yo voy a probar esto. Este está bien rico y pinta la lengua. Ahora voy a probar donitas con salsa valentina. Y yo voy a probar este rancherito. Gente, me gustó todo. Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios. Larín, pone un clavo en la pared para poner la placa. Larín, encendé el ventilador que está haciendo mucho calor. Larín, hace tus deberes. Ay, no, este niño está adicto al teléfono. Es un caso perdido. Hijo, anda a calentar los frijoles. Mamá, tengo hambre. Aquí está tu comida, hijito. Mamá, ¿y esto qué es? Como vos solo en el teléfono, pasas teléfono, come. Ay, mi penejo, ay, mi penejo. Larín, deja de estar viendo películas de miedo porque en la noche vas a estar con un gran miedo y no vas a querer dormir. No, mamá, déjeme ver la película, yo no soy ningún miedoso. Mucho, mucho más tarde. ¿Y eso qué era? Ay, no, ¿y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo. Vaya niños, les voy a revisar la tarea de ciencia. Quiero comenzar yo, maestra, lo mío es un barquito, al apretar este botoncito comienza a girar la hélice. Interesante, tiene ocho. Sí. El que sigue. Maestra, mi invento es un carrito, al apretarle aquí empieza a girar la hélice y así empieza a avanzar. Tiene cinco porque no le avanzó el carrito. Maestra, falto yo, lo mío es una rueda de la fortuna que al apretarle aquí empieza a girar y se le puede dar más velocidad. Usted siempre de inteligente tiene diez. Cuando tu papá es soldador. Papá, se me arruinó el maletín para ir a la escuela. Te hice este. Papá, pero los zapatos ya se me arruinaron. Hijo, te hice esto, ve. Sólidos como una roca y de la marca Nike. Y aprovechándote hice esta gorra, siempre de marca Nike porque si no es de marca no te pones nada. Larín, dale, lávate las manos que ya vamos a cenar. Mi papá está loco. Larín, con ese control mágico podrás retroceder el tiempo cuando lo necesites. ¿Qué hiciste, Larín? ¿Quién fue el que me arruinó el tele de ustedes dos? ¿Con qué voz fuiste? ¿Quién me botó la mesa? Ah, ¿con qué voz? ¿Quién me golpeó con esa pelota? ¿De las que me salvé? Larín, comámonos estos dulces aquerosos que compré. Comámoslo, pues. Nos salió este dulce. O puede saber a vómito o puede saber a durazno. Me salió a vómito. El mío sabe rico. Larín, probémoslos todos al mismo tiempo. Un loco en la calle. Señor, me compro una hamburguesa. Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa. Le voy a seguir la corriente. Deme una. Mmm, qué ricas están. ¿Y cuánto valen? Cinco dólares cada una. Señor, ¿qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero. Ni vos tampoco me diste la hamburguesa. Sí, pero el que está loco aquí soy yo. Cuando inicias la dieta. No, no, estoy a dieta. Estoy a dieta. No, no, no tengo que comer eso. Tengo que comer saludable. Con este menú que me he inventado voy a engañar al estómago. Va a pensar que esto es una hamburguesa, esto es pollo y esto es Coca-Cola. Pollo. Al siguiente día. Bueno, una no es ninguna. No, otra vez no pude hacer dieta. ¿Otras mamás? Mamá, me hice una herida. Rápido, vamos al doctor. Rápido, apurémonos antes de que empeore. Mi mamá. Mamá, me hice una herida. ¿Cómo que te heriste? Estresa mano para acá, yo te voy a curar esa herida. Te voy a echar alcohol, no ves. No, no, alcohol no. Que traigas esa mano, te estoy diciendo. no, ay, ay, esto te pasa por andar jugando y hacerme caso. Arde, ya, ya, ya. Que traigas te estoy diciendo, todavía me falta echarte limón para curarte. no, Y hágale huevo, que así como le hizo huevo para estar jugando ahí, hágale huevo a la curación. Y trae la mano que todavía te falta la pomada. Y tomate esta pastilla porque después va la inyección. ¿Cómo? Quien logre caminar sin pisar ningún patito, se queda con la mujer más hermosa. Pero quien pise un patito, se queda con una mujer fea. Comencemos. Eso está fácil, voy yo primero. Como pisaste un patito, te quedas con una mujer fea. Hola lindo. Hoy me toca a mí. Como pisaste un patito, ya sabes lo que te toca. Hola guapo. Hoy voy yo. Lo logré, no paté ni uno. Como no pisaste ningún patito, te quedas con la mujer más hermosa. ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer a una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú, pero yo pisé un patito. ¡Chenlon! Ya sabes qué tienes que hacer. Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado. Deseo concedido, Larín. Repollo morado. Agua morada. Remolacha. Uvas. Toritos Flaminghock. Y para cuidar nuestros dientes se enjuague bucal morado. Mi mamá siempre está haciendo oficio y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa. Tengo que buscar la manera de ayudarle. Pobrecita mi mamá de tantas cosas que está haciendo que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo. Bueno, voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo. Esto mi mamá me lo va a agradecer. Mucho, mucho más tarde. ¡Larín! Vos metiste el pantalón negro de tu papá donde tenía el agua con la lejilla. Puebla, gente. Por hacer un bien hice un mal. Cuando se va la luz. ¡Se fue la luz! ¡No, el partido! Esta luz no viene y tengo que hacer oficio. Por esta luz voy a perder mi punto en heroico. Aunque sea en esto oscuro yo le voy a cocinar algo. ¡Qué calor! ¿Y a qué hora piensa venir esta luz? No, hombre. Yo este calor ya no lo aguanto. ¡Ya vino la luz! ¡Ya vino! ¡El partido! ¡No, se fue la pinche señal! ¡Lo que faltaba! ¡Aire! ¡Aire! ¡Chelon! ¡Deseo que todo lo que tengo aquí sea de color azul! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Fideos azules! ¡Pero como que le falta un poquito de sal azul! ¡Sibirianos azules! ¡Gomitas azules y marshmallow! ¡Agua azul! ¡Chelon! ¡Chelon! ¡Deseo tener algo mágico que me ayude a tener pretexto para estar peleando con mi marido y mi hijo! ¡Toma esta campanita mágica! Con solo agitarla podrás conceder lo que quieras. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Larín! ¡No ha botado la basura, verdad! ¡Bien, mamá! ¡Ya saqué la basura! ¡Hasta el señor del basurero se la llevó! ¡Y esa basura que está ahí, ¿qué es? ¡Imposible! ¿Cómo está esa basura ahí? ¡Eh! ¡Mejor la voy a traer! Amor, ¿y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete, amor? Si yo de trabajar vengo. Ese chupete que tenés en el cuello a saber con qué animada te fuiste a revolcar. ¡Imposible! ¿Cómo tengo este chupete si yo de trabajar vengo? ¡A ver, por favor! Bueno, primer día de clase, ¿vale? ¡Primer día! ¿Qué tal? ¿Estáis contentos de volver al curso escolar? ¡No! No, pues yo tampoco. ¡Mira qué casualidad! Quiero que sepáis que este curso no pienso pasar ni esto. ¡Ni esto! Y además, como podéis observar, estamos en un aula nueva, ¿eh? Y mucho más grande. Y tenemos que cuidarla como si fuera nuestra casa. ¿Eh? Pues a mí esta clase no me gusta. Huele a culo. Santiago, tu culo sí que huele a culo. ¡Así que cállate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Esa peña! ¡Anda, mira! ¡El que faltaba! En Rulas, primer día de clase y ya estás llegando tarde ¿o cómo es esto? ¡Eh! ¡Pero espérate, trombo! Que todo esto tiene una explicación y es que viniendo para acá se me ha quedado sin sopa la motillo. Que se te ha quedado sin sopa la motillo. Muy bien. Pues ya tenemos el primer castigado del curso. ¡Oh, macho! ¡Qué pederro, colega! ¡Pues me pido! ¡Vaya, niño! Voy a revisar la tarea por número de lista. No he hecho la tarea y yo soy el número 10 de la lista. Mejor lo hago rápido para entregar ese deber ahora. Pase el número 1 de la lista. Aquí está mi tarea, profesora. Ha hecho la tarea bien. Tiene 10. Pase el número 2. ¡Ya va por el número 2! ¡Tengo que apurarme! Ahora pase el número 3. Aquí está, profesora. El número 4. Y ahora por el 4. Número 5. ¡Eh! Yo siento que me estoy deshidratando. Mejor me voy a tomar un Gatorade. Número 6. Número 7. Número 8. Y ahora por el número 8. Número 9. Por el número 9. Pase el número 10. Terminé. Aquí está mi tarea, profesora. Bueno, tocaron para irse. Voy a revisar su cuaderno mañana, Larín. ¿Qué? Deme el tambo, señora. En mi casa siempre le ayudo a mi mamá a llevar el tambo para la cocina. ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender como tu amigo que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina. Este sí es metido. Lo hace solo para quedar bien con mi mamá. Yo voy a tender la ropa, señora. Muchas gracias, Larín. En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa. ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender a ser como tu amigo. Él lava y tiende su ropa, no como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca. Este es un gran metido en la casa de él ni hace nada y aquí quiere venir a hacer de todo. Cuando te tiras una flatulencia en clase en... Oh, no. Un pedo ahora, ¿no? Por favor. Me lo van a escuchar todos. Mira, voy a toser y así no se dan cuenta. Profe, Javi, Javi ha estado dos minutos tirándose un cuesco. Eso es mentira. Javi, Javi, nos gustaría poder seguir respirando aire puro. ¿Podrías abandonar la clase? Por favor. Amor, ¿no quieres un hot dog? No. ¿Helado? Tampoco. ¿Pizza? Que no quiero, te estoy diciendo. Bueno, ¿sabes qué? Quiero pizza. Pero amor, si me dijiste que no querías pizza. Que quiero pizza, te digo. Sí, sí, sí. Tomá, tomá, tomá. Aquí está tu comida, amor. Esta sopa está salada, amor. No, eso no está salado. Que sí. Que no. Que sí. Que no está salada, te estoy diciendo, ¿entendés? Cuando estudias a última hora. Ey, Larín, ¿ya te diste cuenta que mañana hay examen? ¿Cómo? ¿Que mañana hay examen? Sí. Dos por una, dos. Dos por cuatro, ocho. Dos por tres, seis. ¿Cuánto mide el sol? Aprende, aprende. Sociales, matemáticas, ciencias, químicas. Aprende. Entre rápido, conocimiento. Entre. ¿Sabías que el relieve terrestre está en constante cambio por la erosión del suelo producida por el agua, el viento, la polvera y todo? ¿Qué es eso? Inglés. Oh, ¿cómo estás? Mi nombre es Pito, ¿y tú? ¡Erce! Nailon, deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo. Deseo concedido, Larín. Fideo rojo. Agua roja. Toritos. Banana roja. Elote rojo. Gente, comenten el color que quisieran que coman en el siguiente video. Cuando vuelves al colegio después de Navidad. A ver, por favor. Ya estamos de vuelta de las vacaciones navideñas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Que ya hace un año que no nos veíamos, ¿eh? Desde el año pasado. Santiago, vete de clase. Sí, hombre, ¿por qué? Santiago, por favor, salte ahora mismo del classroom. Bueno, como no nos veíamos desde el año pasado, os voy a pedir la tarea que os mandé. Oye. Que esto no es ningún chiste, ¿eh? Os voy a pedir la tarea. Así que vamos a comenzar. Paula Chamorro. Es que yo no lo tengo, profe. Ah, qué bien. Muy bien, Paulita. Una pregunta. ¿Qué te ha regalado Papá Noel? Eh, pues, eh, una colonia, unas zapatillas y un reloj, este. Ah, qué interesante. Pues, ¿sabes qué te voy a regalar yo? ¿El qué? Un parte de amonestación, Paulita. ¿Vale? Esto se lo entregas firmado a la directora. ¿Vale? No llores, Paulita. Míralo por el lado positivo. Hacía que no te ponía un parte desde el año pasado. Hola, amor. Hola. Alistame la maleta con ropa para una semana y me alistas la caja de herramientas. Es que el jefe me dijo que nos íbamos a ir una semana a trabajar a otro país. Va, está bien, mi amor. Yo te lo arreglo. Ah, por cierto. También me pones la camisa negra que tanto me gusta. Va, está bien, amor. Más tarde. Ya me voy, amor. Que te vaya bien, mi vida. Una semana después. Ya vine, amor. ¿Y qué tal te fue, mi amor? ¿Trabajaste mucho? Sí, demasiado, amor. Y vengo muy cansado. Pero lo bueno es que ya regresaste. Por cierto, amor, no me pusiste la camisa negra que tanto me gusta. ¿Sí te la puse? No, yo he revisado una maleta y no encontré nada. Esa camisa negra la hubieras encontrado si tan solo hubieras abierto la caja de herramientas, mentiroso. Uy, eh, hola, eh, dime qué te ocurre. Enfermera, me duele muchísimo la tripa. No me digas más, mucha gastroenteritis hay ahora, eh. Te vas a tomar un ibuprofeno. Ah, pero no me vas a tocar ni nada. Ibuprofeno, ibuprofeno. Ah, pues también me duele la garganta. Los aires acondicionados que se te agarran aquí, mira yo. Ibuprofeno también. Ah, pues también me duele el codo, mira. Ah, ah, ah. Ibuprofeno, ibuprofeno. Soy alérgico al ibuprofeno. Ibuprofeno también, si vale para todo, te quita la alergia también. Siguiente, eh. Siguiente. Ay, ¿y qué pasó? Larín, la tortilla se está quemando. Ay, ahorita le apago el juego, mamá. Ay, se quemó. ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono. Revivime. ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes. Está bien, mamá. ¡Vaya los cocos! Esos cocos ni agua tienen. ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua. Mis cocos tienen la suficiente agua para abastecer una familia entera. Ahorita vamos a llenar un vaso, vamos a llenar un segundo vaso, vamos con un tercer vaso y vamos con un cuarto vaso. Y es más, si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua, vamos a llenar una cubeta. Estos son cocos infinitos de agua. Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible. Ya me cansé de que todo el mundo diga que no tienen agua. ¡Véanlo con sus propios ojos! Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil. ¡Así o más agua! ¡Hola! ¡Ay, hola! ¿Qué tal? Juez, pero qué casa más grande, ¿no? Bueno, es las dos fines de semana. ¿Pero cuánto cuesta? ¿Qué más te da? ¿Si no te la puedes permitir? ¡Ay, me pago! También tengo un juego de pelotas y me parece súper divertido. Pues esto se llama billar. ¡Ay, qué más da si me lo compré de decoración! ¡Pobre! Como puedes ver, aquí está mi humilde charquita. Pero vamos, que eso lo uso para quitarme el barrio de los zapatos. ¡Ja, ja, ja, ja! Puedes ver, hay un montón de... Pero, ¿y esto? ¡Ay, pues esto se le han dado miedo a los obreros! ¡Ay, que les dije que lo quitaran! ¡Que rebote! ¡Que rebote! ¡Que te bote chapote! ¡Ah! Bueno, como puedes ver, las vistas son maravillosas. Se ve todo el monte Kilimanjaro. Pero si el Kilimanjaro está en Tanzania. Bueno, hay que ir hasta el jardinero ahí. ¡Ay, que los viejos! ¡Pobre! ¡Una monedita para el cieguito! ¡Una monedita para el cieguito! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Alguien que quita el ciego de la gotera! ¡Porque si no se va a volver loco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llevo una! ¡Y listo! ¡Ostras! ¡Lo entrega el primero! ¡Guau! ¡Qué listo! ¡Dios! ¡Menudo mastodonte! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Ya está! ¡A ver! ¡Uh! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¡Uf! ¿En qué año ocurrió la Primera Guerra Mundial? ¡Ostras! ¡Tú que lo entrega ya! ¡Este no tiene ni pa' jolera idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Y lo entrega en blanco! ¡Con dos pelotas! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda! ¡Repásalo, eh! ¡Repásalo! ¡Que me tires contento! ¡Es que para mí ya! ¡Hirmano! ¡Jugamos a la ruleta aleatoria! ¡Sí! ¡Pero no te vayas a enojar! ¡Comienzo yo! ¡Te tocó cubetazo de agua! ¡Hoy te toca a vos! ¡Te tocó botellazo! ¡Se quebró! ¡Vamos a ver qué me toca ahora! ¡Te tocó pastelazo! ¡Hoy me toca a mí! ¡Te tocó talco! ¡Pone la cara! ¡Niños! ¿Y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre, corre! ¡Sí! Los de la primera fila cuando se ríen en clase ¿Cuál es el baile favorito del tomate? No lo sé No lo sé La salsa Que no soy el profesor ¿Puedes saber por qué tanta risita? ¡Es que Paula me ha contado un chiste! ¿Pero qué dices, tío? ¡Si has sido tú! Los de la última fila Cuando se ríen en clase ¡Tú, Andrea! ¡Dime, Juanjo! ¡Escucha, escucha! ¡Qué guaro, tío! ¡No me voy, Larín! Y no se te va a olvidar descongelar el pollo ¡Sí, mamá! Yo lo voy a descongelar Mucho, mucho más tarde Cuando decís Bien, me lo imaginé yo, Larín Que por estar ahí acostado Viendo TikTok No has ido a descongelar el pollo ¡Apúrate, anda a hacer eso! ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado, Larín? Te acabo de decir Que descongeles el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa Y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío Yo no sé qué hice para merecer eso Mira, ahí estás escondido En el cuarto ¿Qué acaso ahí está el pollo? Anda a la cocina Y lo sacaste ¿Y cómo fue que el teléfono Apareció una gaveta? Y acordate, Larín Después de descongelar el pollo Tienes que sacar la vacuna ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo No voy a hacer que me hackee ¿Qué te pasó? Es que una piedrita Se me metió en el zapato ¿Ya vas a terminar, amor? Sí, ya casi, amor Ya casi, ya casi ¿Seguro que ya? Sí, mi amor Ya casi sale la última piedra Hoy sí terminé, amor Ya vámonos Al fin Niños de antes Pidiendo los deberes Familia Figueroa, llégame Hola Mamá de Santiago Sí, ya lo soy yo ¿Se puede poner Santiago? Claro, cariño Te paso con él Un momentito ¡Santiago! Santi, cariño Te llama Javi Toma Ah, vale Qué niño más pesado Sí Hola, Santi, tío ¿Qué tal? Bien ¿Qué quieres? Oye, ¿me puedes decir Que ha mandado la de inglés? Ah, sí Mira Coge un bolígrafo Pencil case Y apunta Vale, sí A ver Del Students Book Vale Y del Students Book De la página 98 98 El 1, el 2 Y el 5 Página 98 Vale, pues muchas gracias Santi, tío De nada, Javichu Uy, uy Javi Mamá Niños de ahora Pidiendo los deberes Tú, tú Escucha las rulitas, hermano Tienes por ahí lo que mandó La gorda esta de matemáticas Ayer o no Me llaman Mami Se escucha, trongo Ni matemáticas ni matemáticos ¿Me entiendes? Estamos aquí en el chicha club Echándonos unos cachimbotes Los chavales Está también la rulos, trongo Y a ver si me la hago Así que escucha Vente de acá De una De una Escucha, rulita Jurao que tienes toda la razón, trongo Yo no sé qué estoy haciendo con mi vida Escucha Voy para allá de una Parate, veo, trongo Larín ¿Y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena Mira cuánta tengo aquí, ve ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento No te preocupes, Larín Aquí tengo todo el cemento del mundo Que necesites Pero la grava Esa sí ya se acabó Que necesitas grava Aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla Que no hay agua Mira cuánta agua tengo aquí Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar Porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue Deseo concedido, Larín Larín, a comer Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer Larín, a comer Sí, mamá, pero antes de comer voy a recoger mis canicas Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas Ay, Dios santo, al fin me escuchaste Larín, ¿cuántas veces te he dicho que las tazas sucias se ponen en el lavatrastro? Quebré la taza por tu culpa, vení para acá Voy a lavar mi taza, mamá ¿Y ese milagro que estás lavando la taza sucia? Los de la primera fila, escapando de clase ¿Qué clase más aburrida? Mira, yo me voy a casa Porque dos más ocho no es cinco Como puse una cadena Eso es muy diferente al resultado que puse Javi, ¿qué haces? Que me aburro mucho Me voy a casa ¿Me puedo ir contigo? Venga, vamos Pero no hagas ruido que si no el profesor nos pilla Bien ¡Qué aventura! Javier y Santiago ¿Se puede saber dónde pepinillos vais? Es que, es que, nos hacemos caca Los dos Y vamos al baño Muy bien Volved a vuestro sitio que estáis los dos castigados ¡Saltid yo! Los de la última fila, escapando de clase Lo que yo puse en el examen ¡Joder, tronco! ¡Menudo tostón de clase! ¡Me llevo un rato al parque con los chavales! ¡Venga, salve, amor! El delantal de mi abuela Abuela, ¿no has visto mi camisa de la escuela? Sí, hijito, aquí la tengo Abuela, pero está arrugada y tengo que plancharla Ah, sí, ahorita te la plancho ¿Y mi teléfono? Aquí la tengo Abuela, pero ya no estamos en tu época Ahora tenemos teléfonos táctil Aquí está Abuela, ¿y las llaves? Aquí están ¿Y la lámpara? Aquí la tengo Y el cucharón Aquí está Y el martillo Aquí está Y el pelador de verduras Aquí está también Y el exprimidor de limones Aquí lo tengo Algo que no tenés ahí es un silbador Aquí está Hola, mamá Hola, cariño, ¿qué quieres? Que nada, que hoy me voy de fiesta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy no voy a dormir Hoy no voy a dormir por tu culpa, imbécil desagradecido Pero mamá, que solo me voy de fiesta Que solo me voy de fiesta Y yo casi si estás bien O te ha pasado algo con la de gentuza aquí hoy en día ¿Y con quién vas? Con el Miguel ese, ¿no? El del fumeque Que no, mamá, que no Ay, tío, es un hijo centro adicto de mierda Joaquín, dile tú algo Mientras mañana llegue vivo Y con una barra de pan A mí me vale Es que entre todos vais a acabar conmigo Yo que te he dado la vida Venga, mira Este, este es el único que me entiende No, Valentín, no Si contigo no va la cosa Truco o trato Truco o trato ¿Qué soy, testigo de Germán, de esos? De Jehová, ¿será? Bueno, Germán, Jehová, lo mismo da Bueno, niño, a ver, ¿qué es lo que quieres? Pues quiero que me des caramelos porque es truco o trato ¿Cómo? ¿Truco o qué? Truco o trato Pues agárramelo un rato Que te des caramelos tu padre, niño Bueno, pues me voy a otra casa Mira, chaval Que me ha dado pena con esa careta del chino Que se te ve hasta la goma Te voy a dar una delicatessen Mira Unas cortecitas de cerdo en los torrenos Y unos botellines ¿Para qué eches a trarre con tus colegas? Pero yo tengo 13 años Esto no lo puedo beber Vaya, 13, 13 años A tu edad yo estaba ya fumando ¿Cuántos han dicho que tienes? 13 Pues agárramela que me crece Hace falta callar Bueno, aunque sea, dame los torrenos Y así me llevo algo Venga, chaval, date el gusto Buenos días, chicos ¿Quién tiene ganas de aprender el mínimo como un múltiplo? Pero antes de empezar Me vais a dejar que les he sorbido a mi taza de café Hoy he dormido poco Madre mía, tío Está bebiendo café Madre mía Le voy a leer el aliento a dos kilómetros Shh Tú no digas nada para que no se acerque ¿Cómo? ¿Qué queréis? ¿Que me acerque? Por supuesto No, no, no Estamos perdidos Vamos a hablar bajito Para no molestar a vuestros compañeros ¿Vale? Sí, sí Por supuesto Por supuesto Bueno, comentadme las dudillas No, no De verdad Si yo estoy bien La duda la tenía él Ay Pero no tengas vergüenza ahora Madre mía ¿Cómo huele? ¿Duele? ¿Cómo que duele? No, no, no Dime, Matías ¿Qué te duele? No, estoy bien Estoy bien ¿Quieres que te acompañe a la enfermería? Por favor, váyase Uf, ¿a qué huele? No, no Yo no soy Ha 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 Gracias.